¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a una nueva asignación de informática. En este caso, estamos hablando de la aplicación Pilas Bloques, que comenzamos a ver la semana pasada. Para ello, vamos a ingresar al link que les dejé en la asignación, y van a hacer clic aquí donde dice Segundo Ciclo. Va a cargar la serie de desafíos. En el primero de los casos, teníamos que hacer el desafío número 1, que es el Alien Toca el Botón. Vamos a hacer clic. Se va a cargar la aplicación, y vamos a ver acá todas las partes de la pantalla. Tenemos por un lado el título, donde nos dice el objetivo del desafío, las acciones que tenemos, que en este caso son dos, mover a la derecha y apretar el botón, el bloque de Ejecutar, donde vamos a ir insertando todas nuestras acciones, y por otro lado tenemos la ventana de previsualización para ejecutar las acciones. Bien, en este desafío número 1 nosotros tenemos que lograr que el Alien avance tres pasos y toque el botón. Entonces, de las acciones, vamos a tener que movernos hacia la derecha tres veces. Entonces vamos a arrastrar al bloque de Ejecución de acciones, tres acciones mover a la derecha. Una vez que avanzamos los tres pasos, vamos a presionar el botón. Bien, ¿cómo verificar que lo hemos realizado bien? Vamos a presionar en el botón Ejecutar, ¿sí? Perfecto, nos aparece un mensaje que nos dice que lo hemos logrado. Esto significa que hemos compilado bien las acciones y que el desafío ha sido realizado. Bueno, espero que lo hayan podido resolver y los invito a seguir con el resto de los desafíos, y en este caso el número 2.